¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado ¡Uh! Madre mía, que hay un torpollete No veo, o sea, no me veo Por favor, juego Vale, gracias O sea, no sabía si iba a explotar o no, ¿eh? Sinceramente Vale, chicos, bien, 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 bien ¿Qué posición? Vamos, falta un poquito O sea, falta un poquito de control Ojo, ojo Vale, 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 vale Ojo Vamos, 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 vamos ¡Saltamos! Bueno, bueno, bueno Salta ahí con explosión épica y... Y... ¡Gano! Bueno, a ver He entrado en la meta de una forma un tanto pocha Pero bueno Madre mía, crees que la carrera va a ser un poco más larga Pero ha sido muy, muy corta, ¿eh? La verdad es que sí Bueno, chicos Pues esto ha sido todo La verdad es que ha estado guay La verdad es que está muy chula La verdad es que... Mola mucho Pero los suscriptores han estado un poco Han estado un poco Y que no han estado muy al nivel, ¿eh? Las cosas como son Así que nada, para eso Dejad un like para ver si es abonado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós